Tener en casa un adolescente es una hecatombe, también en su sentido etimológico y una maravilla, o si queremos nuevamente aludir a lo helénico, una taumaturgia. Tener en casa un adolescente es tener en un modesto tiesto de geranios el naranjo que alcanza quince metros de altura en la selva argentina. Tener en casa un adolescente es exhibir bajo la lluvia el tigre de brillantes rayas amarillas feroz en su mutismo y su belleza con la tensión eléctrica y felina de la caricia y del zarpazo. Hablarle de futuro a un adolescente es hacer disquisiciones acerca del hielo recién descubierto en la luna. ¿Y el pasado? ¿Qué será el pasado? Fragmentos de sueño o anécdotas, algunas graciosas, las más ridículas, que siempre le han pasado a otro. También son, desde luego, trozos de muerte pequeñita. Solo vale el presente, inseguro, absorbente, como una ciénaga, o intenso como el rayo que amenaza a hacer trizas a alguna antena parabólica o tal vez un bosque, a lo mejor también televisado por los bosques, ya se sabe, están en vías de extinción. La experiencia, sobre todo si es de los padres, es un pozo cegado del que ya no mana el agua. Si alguna vez almacenó rumores de garrucha, frescor de temblorosa arquitectura, color reseco, cautivante de la sed, ya sólo es el grafito indescifrable sobre un muro de tiempo de una lengua que bien pudiera ser el dálmata que, como se sabe, hace cien años justos dejó de existir. Pero al fin y a la postre, en este esplendoroso banquete de ruinas que es nuestra convivencia, quién es más existente, el obediente y programado que con sus pies y sus manos de músico va sacándole registros uniformes que él cree matizados y variados, al órgano de la nada, o el que no admite consejos ni enseñanzas y se aburre en las aulas que él ve como jaulas y disfruta en la nada de no hacer nada, uniformando el caos con la aventura de los ordenadores y las nuevas palmeras altísimas de los decibelios. Pero a pesar de todo es aterradoramente bello y conmovedor tener en casa un adolescente, porque ha perdido, a veces sin saberlo, otras sabiéndolo de forma irreparable, aquel velero azul de los años dichosos. Y hoy va vogando y vagando por un mar voraz de tiburones rumbo a lo desconocido. Tras la indolencia o la insolencia, late en sus gritos y en su silencio, más que un anhelo de libertad, el ansia impostergable de que alguien lo acepte en sus contradicciones. Pues en la soledad busca la compañía y está perdido en la multitud, aunque ponga la cara de todos y se exprese en la jerga de todos, porque su lenguaje es único. Y aunque ni siquiera lo sospeche, el bote salva muertes del amor. Está brincando ya sobre las olas, a millas procelosas de distancia o a detenidas horas de calma chicha. Bajo la superficie gris y tersa de los días iguales y el arenal del insomnio existe mucha mar de fondo.